Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, bastante más temprano de lo habitual, hemos llegado a los 30.000 suscriptores en el canal y hemos dicho pues vamos a hacer el programa un poquito antes el domingo a ver si haciéndolo más temprano pues resulta un poco más positivo que obviamente por suerte siempre lo es, pero hemos decidido avanzarnos para intentar explicarle las cosas con más tiempo y que puedan así descansar de cara a esta creemos muy intensa semana que se nos viene encima, semana donde van a aparecer muchos temas judiciales, donde se va a aprobar la ley de amnistía, donde va a haber algún movimiento más en Cataluña, vamos a intentar explicarles los titulares rápidamente, el primero importante, la petición del juez peinado del DNI de Begoña Gómez, habitualmente eso es una previa a citarla, vamos a ver si van por ahí los tiros, lo que está claro que el cabreo por la filtración del informe de la UCO no solo no tiró atrás al juez sino le ha hecho acelerar sus movimientos y esta semana podemos ver alguno muy interesante en todo este aspecto, además recordarán que la próxima semana se ha citado a diversas personas entre ellos al amigo Barrabés, vamos a llamarle así de la señora Begoña, con lo cual muchos consideran que luego de estas citaciones sí que podría llegar ese momento y ahora simplemente se está haciendo la previa de cara a esa posible citación, como siempre decimos, tranquilidad, calma, paciencia, esto no va de un día, si no es el lunes, que no será obviamente no el martes o el miércoles, será la semana que viene, las palomitas, el cava en la nevera, champán para algunos, nadie dude de eso y esta semana sí que lo que se va a producir en principio es la aprobación de la ley de amnistía excepto que nos venga un sorpresón, obviamente con esa falta de apoyos que está teniendo el gobierno las últimas semanas, los últimos plenos, vaya usted a saber que puede pasar porque cuando huelen a muerto algunos creen que lo mejor es abandonar el cadáver e irse a otras aventuras, creemos, por suerte, que esos que están apoyando al gobierno ya no tienen más aventuras que hacer, vamos a ver si se aprueba la ley que en total y en teoría va a quedar suspendida por solamente el Supremo y va a quedar sin efecto con algún tipo de recurso, con lo cual que nadie crea que si se aprueba el jueves, el viernes va a estar aquí Puchamón para nada, podría ser obviamente detenido y eso juega un papel importante en el tema de Cataluña, recordarán que ya explicamos el otro día y hoy se ha confirmado en algún medio que el acuerdo entre el PSOE y Esquerra es la mesa para Esquerra Republicana a cambio, entre otras cosas, de aplazar la constitución para el día 10, como si los votantes fueran idiotas y pensaran que no hay nada, es cierto que los votantes del PSOE son idiotas pero a lo mejor lo que son idiotas también son los líderes de Esquerra, porque ojo a que a lo mejor han firmado pero siempre hemos dicho en este canal, recordarán, que Esquerra siempre ha sido el hermano tonto en su momento convergencia de la burguesía catalana y a lo mejor le están metiendo un juego por ahí, que les han prometido una serie de cosas a cambio, vamos a decirlo con claridad, de que oye, os vamos a dar la mesa el día 10 y a lo mejor no se la dan porque, ojo a lo que decíamos, todo va concatenado la aprobación de la ley de amnistía y que no tenga efecto a lo mejor alguien quiere pedir alguna cosa a cambio de no hacer explotar todo en el plan internacional sí que el gobierno tiene todo bastante explotado Palestina y Israel, hoy el ministro de Exteriores de Israel ha dicho que jamás agradece a Sánchez sus movimientos el tema de Argentina y Milley lo ha desactivado el propio gobierno porque se ha dado cuenta de que estaba quedando en ridículo no puedes jugar con cierta gente, y no porque sean mejores o peores, sino porque el lenguaje del señor Milley y su equipo, pues es el que, digamos, se impone a un lenguaje torticero como el socialista que se cree que todos son como en su momento fue, y en algún momento sigue siendo el Partido Popular de que le dicen algo y se agacha y se esconde en Argentina no funcionan así las cosas es una de las cuestiones que deberían aprender algunos como contraatacar, vamos a utilizar hoy esta palabra precisamente al Partido Socialista en un momento donde estamos ya en campaña de las europeas con esa manifestación que nosotros ya dijimos que nos parecía fuera de lugar de hoy del PP luego cada uno opine lo suyo, obviamente ha dicho hoy, fijo, decimos no al puto amo bueno, ha conseguido un titular de prensa con esa frase al final esos golpes, pues miren pueden funcionar o no y tenemos, además, que esta semana seguramente el juez García Castellón tirará del tema de tsunami de esas declaraciones que no se han hecho para pedir orden de búsqueda y captura pero como es Suiza ya veremos donde van y acabaremos haciendo un poco de teoría que saben que nos gusta mucho a veces, y los domingos es un buen día para hacer teoría, para reflexionar no solo sobre lo que va a suceder esta semana sino sobre conceptos que creemos importantes fíjense el concepto que hoy vamos a hablar de ese el, digamos, el falso discurso contra eso que denominan ultraderecha porque uno escucha el discurso contra la ultraderecha lo denominado ultraderecha, obviamente y casi acaba pensando que a las noches van a las casas violan a las mujeres y se comen a los niños están gobernando esos que se les llamaba ultraderecha en Italia en algún país más europeo gobiernan en España algunas comunidades y hasta donde sabemos no han desaparecido niños de las casas ni se los han comido algunos pensamos y lo hemos dicho en este canal desde el primer día que nos ha traído alguna crítica que esos discursos son fundamentalmente populistas son de decir el discurso fácil a lo mejor correcto no lo vamos a negar pero son discursos más populistas que del concepto de ultraderecha que algunos creemos que está más cercano a esos partidos de ideología maximalista que podrían ser incluso partidos como hay uno en Alemania partidos cercanos al nazismo que no es la ideología de estos partidos que cada vez surgen más en Europa y cada vez crecen más en Europa hay que al final tener una cosa clara que quizá es más peligroso esos partidos cercanos a la ultraizquierda que esos que denominan ultraderecha curiosamente se usa el miedo para criticarlos y realmente no iremos que tampoco sean gente humilde de la calle vamos a ser claros pero al final se comportan como la mayoría de los políticos intentan hacer lo mejor posible con un estilo a veces cercano rayando el populismo pero no con esa tendencia que algunos nos explican desde el fin de la humanidad prácticamente vamos a acabar con ese tema y decíamos al principio hemos cumplido los 30.000 suscriptores agradecer a todo el mundo fue el viernes a la noche que no hicimos programa como ayer tampoco y hemos decidido avanzar un poco el programa porque miren hoy es domingo empiezan ya los días largos pero la gente creemos esto de estar tan tarde solo va a ser hoy no va a ser los próximos días más que la que mañana volvemos a estar de movilidad y el martes también estamos de movilidad pero creemos que hay que intentar avanzar las cosas de una manera rápida y lo que está pasando ahora mismo es un tema totalmente judicial fíjense que los tres primeros elementos del programa de hoy son temas realmente judiciales por lo que tenemos esa petición del juez peinado como siempre decimos no nos gusta decir nombres pero en este caso habrá que decirlo que ha pedido la copia oficial del DNI de la señora Begoña Gómez y eso habitualmente es un paso previo a citarla vamos a decirlo así de claro ¿qué pasará si cita a Begoña Gómez? lo que va a pasar obviamente antes de eso ya se imaginan es que va a haber una campaña contra este juez le van a llamar de todo pero hay una cosa que creo que queda muy clara y no hace falta ser analista ni nada y es que el ataque de la filtración del informe de la UCO recordar además que el juez ha dicho de que el fiscal viene demasiado al juzgado el ataque de la filtración del tema de la UCO contra el fiscal contra el juez perdón donde en pocas palabras aludían a que se iba a archivar el tema porque la UCO no veía problema no sólo cabreó a la UCO porque era un preliminar como avanzamos la semana pasada sino también cabreó obviamente al propio juez que lo que ha hecho es oiga aquí quiere alguno cerrarlo nosotros vamos a acelerar que nadie se equivoque tema fundamental miren hay jueces de todo en esta vida pero los jueces por regla general hay alguno atravesado pero son bastante coherentes y está claro que si no ve ningún indicio pues se acabará archivando el tema eso también tenganlo claro que nadie piense que este juez va a ir de justiciero no la época de los Garzón y toda esa gente ya no existe en la judicatura por suerte de este país y este juez lo único que está haciendo es avanzando y es obvio y notorio y ustedes también lo pueden imaginar hombre que si ha salido todo lo que ha salido que si has llamado al señor Barrabés la próxima semana no esta la siguiente y has llamado a altos cargos del gobierno del tema de red.es para concursos públicos lo lógico y natural es que excepto declaren algo muy sorprendente es que llame a la señora de Sánchez para preguntarme pero es que esto que a veces alguno ve como una cosa extraña sobre todo los de ciertos medios que dicen que esto es un ataque y no sé qué es lo normal si ustedes están en su casa y ven no sé vamos a inventarnos saben que nos gustan los ejemplos que uno de sus hijos digo hijos como pueden ser lo que sea pues ha desaparecido o ha habido un movimiento muy raro de dinero de una de las cuentas hombre lo normal es preguntar no decir uy como eres mi hijo o mi hija no pasa nada o ha desaparecido algo de la casa pues oye Pepito María ¿dónde está esa figura que teníamos ese cuadro? pues esto es lo mismo ha habido movimientos extraños alrededor de la señora del presidente esa reunión que hemos dicho en algún momento en la habitación de un hotel de San Petersburgo que por cierto algún medio argentino ha empezado a hacerse las pajas mentales de historias más erótico festivas vamos a decirlo que sinceramente saben que ni es el menester de este programa ni sinceramente queremos que vayan por ahí los tiros y en todo caso si fueran por ahí es un prueba personal de ambas personas la señora y el que según parece está fugado en Botswana supongo lo han leído que el señor Hidalgo ha desaparecido de España y ha sido a Botswana recuerdan donde el rey con los elefantes pues se ve que está allí por si acaso estas cosas cuanto menos curiosas pero ¿dónde íbamos? la sensación es que lo normal es que cuando pasa una situación que requiere preguntar pues alguien y en este caso su señoría pues pregunte que otros interpreten que pedir el DNI de la señora del presidente que citarla es ya acusarla pues no simplemente se está averiguando qué está pasando es esos momentos que siempre insistimos en este canal de calma y tranquilidad presión 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 como saben que explicamos el otro día cierto pero sin precipitarnos sin precipitarnos hay suficientes cosas para que sea por un frente por otro por otro por otro este tema acabe siendo cada vez más denso y como saben que nos gustan los ejemplos es el ejemplo que pusimos hace días no hubiera caído el tercer Reich en la segunda guerra mundial si solo hubiera habido el desembarco de Normandía si solo hubiera habido el desembarco en Sicilia por cierto menos conocido que el resto o si solo hubiera habido la ofensiva rusa en el frente oriental los tres son los que hicieron caer y en este momento el gobierno de Sánchez tiene muchos frentes abiertos más de tres y parece que la suma de todos es los que va a hacer que las cosas cada vez más se vayan moviendo y este tema sin lugar a dudas es uno de los fundamentales no creemos que sea citada esta semana lo lógico siguiendo ese criterio de prudencia judicial sería escuchar esas declaraciones que va a haber si nos equivocamos la próxima semana y a partir de ahí sí que poder establecer algún tipo de vínculo y obviamente poder citar a la señora de Sánchez nos iríamos casualmente justo la semana antes de las elecciones europeas ya ven como decimos a veces casualidades putas casualidades perdón por el vocabulario pero como vamos más temprano podemos utilizar un lenguaje más malsonante que debería ser al revés pero como no nos escuchan críos sino gente adulta y madura entendemos que se entiende rápidamente esta explicación el concepto básico que no cabre es a un juez porque los jueces tienen criterio y le da igual a este juez como a la mayoría que le presionen o no le presionen que se piensan que hacer una instrucción donde puedes meter a alguien en la cárcel es plato de buen gusto para cualquier juez alguien de verdad se cree que cuando un juez mete en la cárcel hasta el posible delincuente más descarado cree que se va contento no porque cuando tú metes a alguien en la cárcel o lo citas obviamente es por salvaguardar curiosamente el sistema y a veces esas decisiones hay que tomarlas y no siempre son plato de buen gusto y estar en el disparadero como va a estar este juez en los próximos días se imaginarán que tampoco es algo que todo el mundo le apetezca pero oiga unos son jueces otros somos no sabemos exactamente el que pero a veces va con la profesión tener que asumir responsabilidades como este juez parece va a asumir en una semana que decíamos se va a poner super intensa porque estas son las cosas del juez previstas que en principio vamos a ver si será la próxima semana o será esta pero hay cosas que parecen claras que van a suceder y una obviamente es la aprobación de la ley de amnistía que debería ser si no hay novedad en principio consideramos que el jueves en la votación del congreso salvo obviamente que haya alguna sorpresa con estos cambios la ley de suelo que fue retirada pero no parece que sea ojo no parece pero veamos a ver y lo que es cierto es que va a ser una ley sin efecto que nadie se piense que si se aprueba el jueves el viernes va a estar Puigdemont libre porque el supremo va a recurrir cualquier juez que quiera aplicarla también podría elevar una cuestión y esto es bastante más complicado de lo que algunos creen ha sido el engaño continuado al partido de Puigdemont que ha tragado con todo que se ha creído exactamente un poco la historia porque hay una cosa básica que cuando uno se cansa mucho de estar en el olvido y esto todos nos ha sucedido alguna vez en la vida algunos más algunos menos te ilusionas al final con cualquier cosa y Puigdemont no hay que olvidar la parte más psicológica del tema era un muerto de hambre hasta hace cuatro meses en Bruselas no tenía ni claro que hubiera vuelto a salir en las elecciones europeas y se presentaba se le acababa el estatus de aforado y tenía un futuro vamos a decirlo bastante negro saben que aquí habíamos dicho que o le quedaba irse a algún lugar por ahí más allá del Volga o acabar sus días cantando canciones de navidad con los ratoncitos otro cero obviamente era estar en un cajero pero la caixa que yo sepa no está en Bruselas con lo cual los cajeros allí son más abiertos a la calle hace mucho frío la realidad es que Puigdemont se creyó la historia porque debe creérsela porque no tiene donde caerse muerto y es consciente ahora que la ley en sí no vale para nada porque hay un momento en el que Puigdemont se queda sin aforamiento con las elecciones y la ley no será activa no tendrá efecto con lo cual se queda en un limbo no sabemos si la palabra es jurídico o no donde él puede venirse a España a la investidura de otro o suya pero hasta que tome ese mandato estará libre de ser detenido en cualquier momento y es un momento complejo porque decimos que Puigdemont se lo tenía que creer como es lógico porque no tenía otra cosa que hacer y eso al final es el fruto cambiando de tercio digamos del presión presión prisión al final no todo el mundo es capaz de tener paciencia calma y tranquilidad y en política algunos pensamos que es fundamental con lo cual el jueves probablemente se apruebe la ley pero posiblemente a finales de semana vamos a ver como todo se queda reducido vamos a decirlo así a un momento de nuevos elementos para sumar elementos donde vamos a ver hasta donde llega la capacidad vamos a decirlo así del gobierno a donde llega la capacidad de aguante de Puigdemont y vamos a ver también como se desarrollan los acontecimientos desde el entorno judicial lo claro es que va a ser una ley sin efectos y como decíamos al principio otro momento para lo que se dice con claridad palomitas y cava o champán porque además el efecto de esa aprobación o no aprobación va a ser curiosamente proporcional a lo de las elecciones catalanas porque como nosotros explicamos hoy ya ha salido en medios hay un acuerdo entre el PSOE y Esquerra para darle la mesa del parlamento catalán a Esquerra Republicano y a cambio una de las cosas que pedía el PSOE es que no se hiciera el pleno hasta el día 10 después de las europeas para que no constara ese acuerdo con Esquerra para no perjudicar en las elecciones catalanas saben esa mentira habitual del PSOE porque sabe y no es que crea sabe perfectamente que sus votantes son idiotas y si no ven las cosas delante pues no se dan cuenta esto es como aquellos salvando instancias vamos a poner un chiste de estos que como vamos más temprano vamos a hacer el chiste aquellos que su pareja no diremos hombre o mujer no nos digan algo se está tirando a otro y hasta que no los ven en la cama a cuatro patas no se dan cuenta de lo que está pasando pues esto es lo que les pasa a los votantes del PSOE las cosas evidentes no las ven bueno algunos llamarían idiotas otros llamaríamos inconscientes o simplemente analfabetos de la vida pero en fin eso es el votante medio del PSOE perdón luego hay obviamente el votante medio del PSOE que vive de esto con lo cual esos son los más listos son los que seguramente se están tirando a la mujer del otro o al marido del otro en fin pero hay una parte aquí que algunos obvían Esquerra lo hemos dicho en muchas ocasiones siempre ha sido el tonto útil en su momento de convergencia de la burguesía catalana aquellos que cuando había que utilizarlos se utilizaban recuerdan aquellos tiempos incluso de Carol Rovira toda esta gente que son un poco acomplejados que se han dado cuenta de que su vida es miserable el ejemplo claro lo tenemos en Gabriel Rufián les han dado la miel del placer digamos y ya creen que son Dios se equivocan obviamente de concepto y son fáciles de ser engañados vamos a decirlo así en aquella frase hemos sido engañados pues esto es el sino habitual de Esquerra y algunos en Esquerra en esas dos almas que tiene ahora mismo empiezan a dudar que ese acuerdo con el PSOE sea tal cual porque algunos empiezan a creer y miren la parte graciosa de que lo que realmente quería el PSOE es que no hubiera la constitución de la mesa hasta el día 10 porque lo que creen algunos es que depende de como salga la ley de amnistía obviamente el recurso judicial se verá en la obligación el PSOE de llevar a la mesa por ejemplo a su candidato a cambio de investir a Puigdemont eso que se llama la socioconvergencia que sería un golpe bajo a Esquerra y que muchos entienden que eso sí que sería un argumento difícil de explicar antes de las europeas a los votantes socialistas porque pensemos todos que el PSOE apoya a Esquerra algún votante socialista no lo entendería creemos que se da por descontado pero que apoye a Puigdemont eso parece que es más difícil de entender y tendría más lógica retrasar la mesa por ese motivo y entonces y aquí viene aquello de la información contra información que saben que nos gusta mucho algunos en Esquerra empiezan a maniobrar para que coger al PSOE con el pie cambiado y negarse luego de tener la mesa a apoyar al candidato y ya todo es un poco disparatado pero ojo de los movimientos porque seamos sinceros estamos delante de partidos especialistas en la traición en importarle poco a los ciudadanos y los votos y que lo único que quieren es colocar a los suyos y si Esquerra logra un acuerdo para colocar sus 300 no son los 300 de aquella película obviamente sus 300 soldados se va a vender a quien sea porque es un partido muerto tiene una historia entre comillas parecida al PSOE que habla mucho en los 100 años encima estos dicen lo de honradez se olvidan de aquel consejero que iba pasando tabaco en fin son de esas historias que sin lugar a dudas pueden ser interesantes porque el centro de la cuestión nacional interna está en una semana cuanto menos intensa esta y la siguiente nadie lo niega que van a ser semanas muy interesantes porque fuera de España partiente español obviamente pues tenemos todavía los dos conflictos internacionales que nos han llevado a que un embajador sea retirado de España el de Israel y nosotros retiremos el de Argentina en el tema de Israel pues el ministro de Exteriores ojo el ministro de Exteriores no un diputado que pide un pleno no el ministro de Exteriores ha dicho que jamás agradece a Sánchez el tema de Palestina fíjense que Israel se ha centrado mucho en el tema de Sánchez mucho más que en Irlanda y Noruega por una cosa elemental con todo el cariño del mundo quien cojones es el Irlanda y Noruega en la geopolítica mundial perdón el otro día hablamos se acuerdan de Couto Misto aquel antiguo medio estado que había entre España y Portugal que no interesa a nadie pues lo mismo que Irlanda Noruega como hicieron en su momento todos los países del bloque comunista en el 88 pues reconozcan Palestina pues que quiere que te diga es como si nosotros mañana nos invita yo que sé una tertulia de 3 al cuarto a participar pues diremos que sí o diremos que no pero no afecta nada si juegas la Champions juega la Champions y este gobierno ni sabe jugar ni sabe darle a la pelota se equivoca con Israel y es curioso porque con Argentina ha retirado digamos todos los esfuerzos por intentar ganar ese campeonato ya lo dijimos hace días que se han dado cuenta que con Argentina nada hay que hacer el lenguaje que utiliza el PSOE que le funciona en España por las amenazas los medios pues llega a Argentina y desaparece no tienen nada con que enfrentarse a Milley y no porque Milley sea más listo más tonto que ahí saben que nosotros tenemos la suerte de no tener que entrar a esos temas pero sí que hay una cosa clara y evidente que la respuesta de Milley contundente es la que el PSOE no sabe responder y de esto quizá debería aprender un poco el Partido Popular de cuáles son las formas vamos a decirlo así para enfrentarse al Partido Socialista fíjense los movimientos de Tellado el ala digamos más cercana digamos a ese tipo de respuestas dan mejor resultado que los movimientos de los Borjita Pons Elías y Cuquita que están más pendientes de aposentarse en su lugar de que no les quiten que van 40 años viviendo de esto o más ayer veíamos el currículum de Pons y este no ha hecho nada en su vida fuera de estar en la política para hacerse unidad bueno ha escrito algún libro en fin y la realidad es que Milley debe ser el camino vamos a decirlo así de cómo contestar no las formas etcétera etcétera que pueden ser más discutibles menos discutibles que si no entramos en cómo gobierno deja de gobernar pero lo que sí que es cierto es que el PSOE se ha retirado de esta batalla porque la ve totalmente perdida y en ese entorno volviendo al interés nacional pues el PP ha montado la manifestación de hoy que nosotros ya dijimos que parece que no tiene mucho sentido parece que es la manifestación en línea digamos a los Borjita etcétera etcétera vamos a salir a la calle juntamos 70 80.000 50.000 nos da igual la cifra la gente está cansada de eso porque saben que eso está muy bien para decir cuatro consignas para que salgan cuatro líderes algunos hagan cábalas porque no habla la candidata europea y si que habla a otra gente etcétera cada uno puede hacer sus propias cábalas Fijo ha dicho decimos no al puto amo y es cierto que esa frase absurda vamos a decirlo así de claro pues la ha llevado a los titulares de los diarios para que vean la importancia de la comunicación y de las frases estrella el resto a nadie le interesa al final la comunicación señores del PP es pensar qué mensaje puedes colocar y qué tipo de mensaje es importante que tus potenciales votantes lean escuchen y entiendan y está claro que fuera de eso pues suponemos en el momento que salga o cualquier cosa la manifestación pasará una columna y es probable que mañana ya no salga ni en los medios y estamos en lo de siempre con una presión presión como la que debe haber hombre suma algo a la manifestación quizá les podemos dar un puntito pero no parece que sea el camino más acertado en un momento como el actual hay cientos de temas como el bolsillo de los ciudadanos los impuestos etcétera etcétera recuerdan aquella propuesta los autónomos no paguen durante unos años que parece muy correcta paso desapercibida no tienen la capacidad de incidir en propuestas inteligentes y se tienen que quedar en circuloquios vamos a decirlo así de cosas que al final sí consiguen más que nada fidelizar a los suyos pero no consiguen atraer a nadie a su vera todo en la semana donde le tocará al señor García Castellón otro juez decidir qué hace con los imputados del tsunami que no declararon en principio parece que va a haber una orden de detención recuerden que la mayoría están en Suiza con lo cual entre ustedes y nosotros la orden de detención vendrá por un lado y saldrá por otro pero es cierto de que eso no deja de ser otro elemento que suma porque estos señores recuerden estarían libres en principio el jueves con lo cual parece que la orden llegará antes del jueves con la ley aunque la ley no tenga efectos al final hay mucha gente pendiente de esta ley a ver si se libra pero está claro que es una ley por cierto que no solo va de Puigdemont sino va de más gente que se ha enriquecido y esto no hay que olvidarlo con el Prusés que ha vivido como nunca y que algunos pensamos que obviamente tienen que acabar sus días pues jugando con los ratoncitos y hemos dejado para lo último hoy domingo un poco un poco de teoría bueno dejaremos un pequeño tema para el final también que es ese falso discurso que se hace contra lo que se denomina ultraderecha en este canal lo hemos dicho hasta el primer día hombre para nosotros ultraderecha como concepto sería partidos más cercanos digamos a aquellos momentos nazis etc etc lo que estamos viendo en Europa y en otros países es más cercano al populismo que populismo puede haber de izquierda y de derecha que nadie se olvide que a lo que se denomina intrínsecamente ultraderecha porque uno se escucha uno escucha y nosotros tenemos la suerte de hablar con gente de todo tipo a gente que se cree ese discurso a la ultraderecha y le da la sensación de que la gente que gobierna de ultraderecha lo que va es a comerse a los niños y violar a las mujeres y uno dice pero ustedes han visto yo que sé Irán por decir un país o Palestina ese país que apuestan algunos ¿qué derechos tienen las mujeres o los homosexuales? que los cuelgan de una horca y nosotros vemos países de Europa donde gobierna lo que se denomina ultraderecha obviamente el ejemplo más claro es Melonia en Italia comunidades de España donde gobierna lo que se denomina ultraderecha tenemos Castilla y León o Valencia y hasta donde sabemos que algún oyente nos corrija no hemos visto ningún homosexual colgado en la plaza mayor ni han entrado en casa ninguna mujer a violarla ni han obligado a taparla la sensación cada vez más evidente es que lo que se denomina ultraderecha es mensajes de populismo que como decimos existen el izquierdo o ultraderecha se lo pueden explicar a Podemos que algunos se han intentado marcar para evitar su crecimiento y que cuando han llegado al gobierno el caso de Italia es muy claro y se ha demostrado que pues estos de ultraderecha tienen lo que el oso yogui de asesino y cruel y Bubu acuérdense de Bubu el osito pequeño del oso yogui creo que era su hijo pero es que ya han pasado tantos años pero bueno en fin nos desviamos como decíamos pues no parece que sean ese mensaje de ultraderecha que quizá encarna algún partido de la actual Alemania pero que no parecen estar en consonancia con lo que se explica de ellos y eso y eso que genera pues genera que la gente empiece a mirar sus argumentos y si estos argumentos populistas no lo vamos a negar inciden en temas como la fiscalidad autónomos pequeñas empresas por decir cosas claras derechos etc a nadie les sorprenda que sigan subiendo en Europa y otros países porque al final la gente lo que quiere son soluciones y les da igual que vengan de un lado o de otro mientras consigan que las cosas vayan un poquito mejor dejamos para el último una cosa rápida le recordamos 17 18 conferencia coloquio Granada pueden apuntarse está el carcel puesto ahí en la sección del canal el 17 en Granada el 18 en Sevilla el 26 en Burgos y de momento parece que ya hasta pasado septiembre no volveremos a hacer conferencias coloquio estamos en un momento de demasiada actividad vamos a decirlo así en todos los sentidos y eso quiere decir que es posible que tengamos que hacer una nueva temporada pero esas cosas ya saben que van como van no sabemos exactamente cómo va a acabar todas estas historias pero lo que creo nadie duda a estas alturas es que cada vez esa presión presión es mayor y cada vez la intensidad se hace mayor nosotros saben que el discurso vamos a decirlo así es mantener la calma la tranquilidad la paciencia hombre y ahora sí que les podemos decir que pongan a enfriar la bebida que les interese no me pongan vino tinto coño del bueno en la nevera eso no que eso ha de estar a temperatura ambiente a 40 grados tampoco obviamente porque pueden venir momentos todavía más intensos los próximos días y habrá o que celebrarlo o que valorarlo nosotros en principio ya vendremos en nuestro habitual normal perdón en nuestro horario habitual mañana también el martes aunque el martes estamos a esas horas volando pero vamos a ver si hacemos grabamos el programa antes porque creemos que martes sabe martes miércoles jueves son días de intensa actividad judicial y esto parece que no va a parar nos vamos a emplazar a mañana tienen las aportaciones todas esas historias como siempre decimos seguimos las aportaciones y las aportaciones